¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Enseguida voy, señorita! Usted debe ser bastante bueno en todo esto, ¿no? Sí, bueno, no quiero presumir y eso. Sí, apuesto a que es tan bueno... Colonio, señor Mabes. En Hamlet. Es correcto, Loren. Intentemos de nuevo. Muy bien. Sosténla con el pie. De acuerdo. Apoya tu peso en los pies. Bloqueo alto. Puño. Patada. Bloqueo alto. Puño.